No es ningún secreto que Lima es una de las capitales más peligrosas del mundo, es cosa de ver los noticieros. Pero hay un reciente estudio que lo confirma y procedemos a ver en qué posición nos ubicamos muy a nuestro pesar. Vamos a verlo. El estudio es del portal Glova Index. Indica que Lima, Perú actualmente se encuentra en la posición 19 de las ciudades más peligrosas del mundo. Pero ¿quién lidera este ranking? Caracas-Venezuela le sigue en la posición número 7 de la región, de las ciudades más peligrosas de Latinoamérica. Río de Janeiro en Brasil. En la posición 8, Salvador-Brasil también. Brasil-Fortaleza-Recife. Posición 10, Brasil-18. Tijuana-México, donde están los cárteles de la droga, los más peligrosos del mundo. Y solo una posición después, Lima-Perú. ¿Preocupante? Sí. ¿Cuáles han sido los criterios para ubicarnos en esta posición? Los robos, asaltos, explotación sexual, trata de personas, sicariato, extorsión y otra serie de delitos que hacen que Lima sea una ciudad peligrosa. ¿Esto cómo va a afectar a los ciudadanos, al turismo, a los negocios, a los empresarios? Nosotros salimos a las calles porque tu voz sí importa. Queremos conocer qué opinan. El portal Global Index publicó la lista de las ciudades más peligrosas del mundo y Lima ha sido considerada como una ciudad con alta peligrosidad. ¿Qué piensa la ciudadanía sobre esto? Vamos a conversar con ellos. Siento que es verdad, hay mucho peligro en Perú, en Lima. Es en todos los lugares, incluso estamos en Amborja ahorita. Pero yo creo que no tenemos que vivir con ese pensamiento siempre que nos van a tener que estar robando y robando. Y también hay que ser cuidadosos, ¿no? No estar con el teléfono en la mano. Cosas así como la billetera, saber dónde guardarla. Lima es una zona insegura. Las zonas declaradas, zonas de emergencia ahorita, o sea, te da una respuesta clara de por qué son las inseguras. La cantidad de muertos que se da día a día y no hay solución. El gobierno no hace nada por lo que veo. Me tiene que parecer mal, no me va a parecer bonito, ¿no? A todos les tiene que parecer mal. ¿De qué manera esto afecta a cómo nos ve el resto del país? Todo el turismo, a las personas psicológicamente, socialmente. Eso afecta en todo.